El ejército colombiano cree que está muy cerca de encontrar a los cuatro niños perdidos en la Amazonía luego de un accidente de avioneta ocurrido hace un mes. Así lo informó la institución el martes tras el hallazgo de una secuencia de rastros de los hermanos indígenas de 13, 9, 4 y un año de edad que viajaban junto a su madre y otros dos adultos. Esta huella es un rastro fresco que se encontraba a dos kilómetros aproximadamente de la última huella que teníamos y pues esto nos da pistas de que aún los niños siguen con vida. La huella más reciente podría corresponder a Leslie, la mayor del grupo y quien según sus familiares se mueve por la selva con gran destreza. Los indicios aparecieron el domingo cuando también se encontró un refugio improvisado y rastros de comida. Los nuevos hallazgos permiten reducir la zona de búsqueda a unos 20 kilómetros cuadrados. Se encontraron pistas de frutas como el borojó, como el mango silvestre, que son propios de la región y las tropas las han encontrado. Estamos evidenciando que al parecer los muchachos lo están consumiendo. Unos 160 militares buscan a los niños en una región fronteriza entre los departamentos de Caquetá y Guaviare con el apoyo de unos 70 indígenas. Entre las estrategias de búsqueda, los soldados emiten mensajes de la familia en altavoces pidiendo a los niños que dejen de moverse. Queremos colocar estos equipos donde se escuche el mensaje de la abuela, esta vez no desde el perifoneo aéreo, sino esta vez desde tierra, en horas de la noche, donde podemos difundir este sonido por la parte terrestre y una luz la cual les pueda brindar una guía para que ellos se puedan aproximar a nuestras unidades militares. Los cadáveres de los tres adultos fueron encontrados por el ejército en el sitio del accidente, pero los menores aún no han sido ubicados. En esta zona selvática llueve la mayor parte del día y habitan animales depredadores. También hay presencia de guerrilleros que se apartaron del Pacto de Paz firmado por las FARC en 2016.